El concurso homofolóico no se hizo con todos los requisitos que requerían. Hubo traslado de boxes, las pistas no se pudieron instalar adecuadamente y por ese motivo ANCE le quitó una estrella al concurso homofolóico. Este año ya se han subsanado las cuestiones de infraestructura. Ahora sí se reúne constantemente y yo he tenido en dos semanas dos reuniones con ANCE y con los organizadores del concurso homofolóico de este año y le puedo decir que según me transmite ANCE, que es quien da y quien quita esas estrellas, pues este año la va a volver a recuperar Jerez porque la planificación que estamos haciendo en IFECA nuevamente, con un arreglo que se ha hecho incluso de una zona de suelo, va a tener todos los requisitos pertinentes para volver a recuperar esas estrellas. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que le puedo decir. Este año tenemos un año del caballo, hemos tenido un año muy completo de actividades, de relaciones de todo tipo, también de interrelaciones con las instituciones del mundo del caballo y tenemos prevista también una feria del caballo, pues apoteósica, apoteósica en la que, como usted sabe, pues este año también habrá una gran representación en el caballo de oro con la dedicatoria al escuadrón de la Guardia Civil que desfilará también por las calles de Jerez y por el recinto ferial. Todo ello se hará dentro de la… se me ha ido la… del depósito de sementales y la planificación está siendo, pues bueno, coordinada con todos los que forman parte del mundo del caballo. Por lo tanto, le puedo decir con seguridad, porque así me lo dicen a mí, ¿no?, que este año, pues se volverá otra vez a recuperar la estrella que perdió por el infortunio de que las instalaciones de IFECA, pues no estaban, pues como debían de estar, ¿no? Muchas gracias. Sí, tiene la palabra el señor Montero. Señor Cama, entonces podemos decir que para el año 2020 la feria del caballo volverá a recuperar esa estrella que perdió, porque el ayuntamiento va a poner los mecanismos necesarios para que eso sea así. Podemos decirlo claramente, ¿no? Y como ha costado en acta, pues entonces lo que vuelvo a decir al principio, es decir, luego habrá que darle cuenta a los ciudadanos, habrá que darle cuenta a ANSE, habrá que darle cuenta al mundo del caballo si eso es una realidad y si el ayuntamiento va a poner los medios necesarios de una feria magnífica que tenemos, que todos conocemos la feria y esperemos que se pongan los medios que sean oportunos para cuadrar esas cuentas que el señor Galván ha dicho, que también veremos, que también veremos a partir de mayo, cuando ya entre el nuevo Gobierno municipal, a ver si verdaderamente lo que el Partido Socialista está contando es verdad. Lo que sí podemos decir es que el Partido Socialista, cada vez que ha salido de este ayuntamiento, lo que ha dejado deuda y más deuda. Y esa es la realidad. Y entonces espero que volvamos a recuperar la estrella, porque si recuperamos la estrella es que hemos hecho las cosas bien. Sí, claro. Sí, efectivamente. Bueno, ya nos hemos ido por las cuentas, que estábamos hablando de caballo, pero no hemos salido del box. No hemos salido del box. Esperemos que en el mes de mayo usted va a seguir estando donde está y nosotros donde estamos. Ya veremos. Pero bueno, no anticipa usted, porque ustedes dan por seguro dónde van a estar ustedes. Ni lo sabe usted ni lo sabemos nosotros. Lo que nosotros sabemos de verdad es que estamos siendo el Gobierno más transparente que ha tenido esta ciudad. el más transparente, el más sincero que ha tenido esta ciudad. Y no mentimos, ya que esa palabra lloró, pero me salió, me salió también, por simpatía me salió. Y no mentimos como vosotros, que sois unos orfebres de la mentira. Vuestro grupo, unos orfebres de la mentira. Y ahora le voy a poner por delante, cuando me llegue la siguiente pregunta, el ejemplo pertinente. ¿De acuerdo? Y el mundo del caballo en esta ciudad ha vivido un año importantísimo y apoteósico de trabajo, de organización y de muchísimos acontecimientos que se ha vivido con unos recursos económicos muy limitados. Muy limitados. Sin recursos de estos que estamos acostumbrados en nuestra ciudad a llevar adelante. Y los hemos hecho a pulmón, sacando siempre ideas y ajustando al máximo los presupuestos que este ayuntamiento se pueden permitir. Y aún así ha sido apoteósico. Y el mundo del caballo está contentísimo con la gestión que este Gobierno está haciendo. Y cuando termine la Feria del Caballo de mayo va a ser otro año importantísimo. Otro hito de la Feria del Caballo como lo fue el año pasado. Otro hito como lo fue el año pasado. Es un orgullo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente. Interpelación del Grupo Popular sobre las flores y Plaza Venus. Con la venia, presidenta. Ahora usted dirá también que esto es enredar. Y dirá usted que le hemos engañado. Y dirá usted que hemos dicho no. Sí, ya me ha adelantado. Ya me ha dicho que soy un mentiroso. Es decir, sí, hombre. Es que usted nada más que quiere ver las cosas. Y el Gobierno socialista, sí. Mire usted. Usted nada más que ve las cosas como ustedes las quieren ver. Es decir, uno cuando sale a la calle. Cuando uno sale a la calle también le dicen las cosas. Y cuando uno trae las cosas aquí es porque han preguntado y han dicho. Es decir, que aquí cuando tenemos una propuesta de la barria de las flores y de la Plaza Venus. Que probablemente, le vuelvo a decir. Que probablemente el Partido Popular se equivocaría en muchas cosas. Que probablemente. Pero que usted, como delegado de urbanismo, lleva cuatro años con este tema. Que no lleva ni uno ni dos. Es decir, que es que usted ya ha recorrido toda la legislatura. ¿Sabe usted lo que significa? Y no la ha recorrido a caballo. Si a caballo no la ha recorrido. Usted la ha recorrido caminando, caminando, caminando y todas esas cosas. Eso es lo que usted ha hecho. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta y usted me va a contestar lo que ya nos viene contestando siempre. Que estamos trabajando, que estamos en ello. Pero mire usted. ¿Es que se le ha ido la legislatura? ¿Es que se le ha ido la legislatura? A usted se le ha ido la legislatura y resulta que la Plaza de Venus y la urbanización de la barria de las flores. Que son dos proyectos. Desde el año 2015 han tenido un apoyo desastroso por parte de vuestra gestión. Y usted lo sabe. Y se lo ha traído aquí mi compañero Zaldaña. Se lo ha traído, no sé, le ha preguntado creo que medio Partido Popular. Y usted le ha contestado que podemos leer el acta, lo mismo. Y ahora usted me va a contestar que es que nosotros mentimos. Que es que nosotros… Es que lo sepan los ciudadanos. Mire usted, eso es lo que va a contestar el señor Cama. Pero el señor Cama, que usted lo sepa y que lo sepa el Partido Socialista, que llevan cuatro años, desde junio de 2015, desde el día de San Antonio, desde el 13 de junio de 2015. Y estamos hoy a 28 de marzo de 2019. Es decir, que han pasado cuatro años. Y ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Vale? El embargo de estas circunstancias fueron planteados hace ya bastante tiempo y levantados. Y, sin embargo, los proyectos han seguido paralizados. De la plaza de Venus, vuelvo a repetir, plaza de Venus y urbanización de la barriada de los Flores, para que se enteren los vecinos. Ha declarado en estos últimos cuatro años, en multitud de ocasiones, y se lo vuelvo a repetir, que estamos trabajando en ello durante cuatro años. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno actual no ha hecho absolutamente nada? Absolutamente nada porque no se ha resuelto. Es decir, han pasado cuatro años, si hubieran pasado tres meses y no lo han arreglado, pues le preguntaríamos. Pero se lo hemos traído en infinidad de plenos. Quería haberle recogido en cada pleno que le hemos hecho la pregunta y en cada pleno. Y usted lo sabe, le vuelvo a repetir, para que se enteren los ciudadanos, porque es que los del Partido Popular solo sabemos mentir. Pues entonces le vuelvo a repetir, para que se enteren los ciudadanos. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno actual no ha hecho absolutamente nada en el proyecto de la urbanización de las Flores y en la plaza de Venus? Y ahora conteste mucho, señor Cama. Y espero, espero que no vaya a decir que el Partido Popular está mintiendo. Porque si usted dice esto, usted le está mintiendo a los ciudadanos que nos están viendo de la plaza de Venus y de la urbanización de las Flores. Muchas gracias. No, yo no voy a decir, no es mi estilo. Lo que pasa es que a veces uno se ve abocado, porque claro, es que ya le sale con esa rutina que ustedes tienen, con la mentira. En fin, no es mi estilo, pero voy a lamentar mucho, señor Montero, de frustrarle su pregunta. O sea, lo voy a lamentar. Efectivamente son tres años, casi pleno tras pleno, respondiendo al asunto de las flores, que usted sabrá la complejidad que tiene ese asunto tan grande. Efectivamente, tres años sin dejarlo, pero le voy a dar una buena noticia a los vecinos de las flores, señor Montero. Le voy a dar, le vamos a dar una buena noticia a un pleno que nos queda ya de final de legislatura, ya solo nos queda un pleno. Le vamos a dar una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado de trabajar en la complejidad de ese asunto y ya tiene luz verde en muy poco tiempo. Va a tener una solución, las flores, solución que ustedes no le dieron. No le dieron, pero este gobierno se la va a dar, como a tantas cosas se la está dando. Como a tantas cosas se la está dando. Por lo tanto, lamento frustrarlo. No le voy a dar la respuesta que usted esperaba, pero sí le voy a dar una alegría, porque usted lo que quiere es que los vecinos de las flores se les solucionen problemas. Pues este gobierno se lo va a solucionar. Este gobierno, en los próximos días, lo leerá usted por la prensa y sabrán también los vecinos, que este gobierno ha tenido la capacidad de estar encima del tema permanentemente, sacando adelante una complejidad inconmensurable que, gracias también a la intervención municipal, pues le vamos a dar luz verde. Y luego, en el asunto de Plaza Venus, mire usted, yo tampoco no soy de los que sacan muchas cosas, pero aquí está, aquí lo tenéis, el motorista, aquí lo tenéis. En el 2013, dándole a los vecinos unas esperanzas que sabía que no le podía garantizar, no le podía garantizar a los vecinos de Plaza Venus que allí iba a hacer unos aparcamientos. No podía, él sabrá lo que tenía en la cabeza, como también en otros sitios de Jerez, en el portal, aquí allí, pero se le frustraron aquellas ideas que tenía. No, nunca hemos sabido cuáles eran, porque afortunadamente hubo un cambio y no pudo llevarlas adelante, pero los estaban engatusando, los vecinos han estado engatusados con una irrealidad que él sabía que no podía cumplir. Mire usted, ¿sabe lo que ha hecho este Gobierno? Garantizarle la seguridad. No hemos podido todavía, en la primera fase, darle a la solución definitiva a Plaza Venus. Se la vamos a dar, se la vamos a dar, pero ahora mismo, en la actualidad, lo que hemos hecho es garantizarle la seguridad de que aquello no se va a caer. Aquello no se va a caer y les hemos presentado un proyecto también de accesibilidad, que eso no es costoso y se puede hacer. Y pequeñas actuaciones que no es para tirar cohetes. Efectivamente, estuvimos allí y estaban enfadados y le dimos la cara y nos dijeron todo lo que da, pero le hemos dicho, esto es lo que hay y ellos lo saben y la señora que sabe que tiene en su poder la posibilidad de darle el 100%, porque hasta que no tenga el ayuntamiento, el 100% de la propiedad de ese lugar no se puede hacer otra cosa y se está gestionando con la señora y se le está intentando agilizar los temas. Pero mire usted, eso es lo que ha hecho el Gobierno. Vosotros, bueno, no voy a entrar en cosas del pasado, esto es lo que ha hecho este Gobierno. Darle seguridad a la plaza, darle garantía a los vecinos de que aquello no se va a caer y nosotros vamos a sacar adelante el proyecto de urbanización de aquella zona. Ya veremos cuál será la mejor de las opciones, porque hay distintas opciones y los vecinos están informados y están al día de estas cuestiones, que son las que nosotros estamos sacando adelante. Plaza Venus y las flores, las flores antes que Plaza Venus va a tener una luz verde importantísima y Plaza Venus pueden estar los vecinos seguros de que aquello no se va a caer y le hemos ampliado el corredor por el que deambulan a sus casas y así a los comercios. Es un avance, es un avance que ha hecho este Gobierno. Muchas gracias. Y eso lo tenemos que decir. Muchas gracias. Siguiente. ¿Qué? Ay, perdón, perdón, que tiene… Entonces, podemos decir que esto no es una medida electoralista, ¿no? Digo porque… No, le voy a explicar por qué. Porque es que como han transcurrido cuatro años y resulta que las elecciones son ahora en mayo, resulta que de aquí a mayo se va a arreglar todo. Entonces, no, son cosas que… Verá, que entiendo que tendrán que explicarle ustedes a los ciudadanos, porque claro, es una luz verde. Es decir, porque usted me está contando aquí ahora una historia que cada vez que ha contestado ha sido… le estamos trabajando. Es decir, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Que ustedes han estado tres años buscando una solución para… Sí, hombre, claro, no, no. Es decir, que yo me he leído las contestaciones de todas las preguntas que se han hecho y ustedes durante tres años han estado buscando una solución. Y ahora, casualmente, es decir, casualmente la solución tanto para la plaza de Venus como para la urbanización de la barriada de las flores llegan, casualmente, días previos a las campañas electores de las elecciones. No sé, que igual es una casualidad, que igual le digo que es una casualidad, que no lo sé. Yo simplemente pregunto en voz alta. ¿Por qué? Porque claro, cuando todo se eterniza tanto habrá alguna razón. Es decir, porque cada vez que pregunta, no, estamos trabajando, no, mire usted, estamos trabajando, pero resulta que nos hemos reunido con la empresa que gestionaba el hecho, que el embargo tal. O, mire usted, resulta que nos hemos reunido porque es que no teníamos recursos económicos para apuntalar el hecho. Resulta que es que los vecinos… Usted no ha contestado nunca ese tipo de cosas. Usted siempre ha dicho, estamos trabajando. ¿Y quién se ha llevado usted trabajando cuando aquí han venido los vecinos? Que aquí han estado los vecinos de las flores, ¿eh? Y le han sacado el tema, que aquí han estado y se han intentado reunir con ustedes y le ha aplazado a usted cuatro veces la reunión. Entonces, es curioso, sí, no, es que es curioso, es curioso de que ahora las soluciones vienen al final. ¿Sabe qué le digo? Que si el Partido Socialista ha sido capaz, aunque sea al final de la legislatura, de buscar soluciones a estos dos problemas, nos lo van a dejar ustedes bien organizados para poderlo arreglar nosotros. Si no, luego, ya a partir del 26 de mayo, hablaremos. Y entonces, tendremos que decir aquí en qué situación ha quedado la Plaza Venus y en qué situación ha quedado la urbanización de la barria de las Flores. Le vuelvo a decir, estamos trabajando, hemos trabajado durante mucho tiempo. Paco, es que es así. Señor Cama, es que es así. Señor Cama, es que es así. Señor Cama, y le vuelvo a repetir que probablemente el Partido Popular lo habrá hecho mal, que probablemente, es decir, que probablemente, que será así, es decir, que yo no lo voy a discutir, pero que es que ustedes han estado cuatro años diciendo que estamos trabajando, es decir, que lo sepan los ciudadanos. Y ahora, casualmente, todo se arregla hoy, 28 de marzo, cuando nos queda un pleno más y donde se va a anunciar a la prensa y se lo va a anunciar a los vecinos y se lo va a anunciar. Han ido a la Plaza de Venus, se han manifestado y hemos estado trabajando durante, pero casualmente se aprueba, simplemente es una casualidad. Si ustedes lo han arreglado, fenomenal, porque ya nosotros podremos terminar de culminar ese proyecto. Si no, se lo demandaremos aquí y esperemos que nosotros tardemos menos en resolverlo y no cuatro años como ustedes. Hay un error en el planteamiento que usted hace, señor Montero. No se trata de buscar una solución, no es eso lo que en estos tres años hemos estado haciendo. Se trata de que los técnicos se han estado poniendo en pie, poniendo en pie un expediente complicadísimo, que viene desde el año 2006. Desde el año 2006. ¿Sabe usted cuántos años han pasado? Pues claro, pues entonces, mire usted. Y las relaciones que no me diga usted que yo he expuesto, no, yo me he visto siempre con todo el mundo, a lo mejor he podido trasladar una cita de un momento a otro. No, 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 sí, 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 mire usted, mire usted. La presidenta, la presidenta que ahora les ha asesorado a ustedes, porque he visto en la prensa, la presidenta sabe perfectamente bien, porque yo la he atendido muchas veces personalmente, y porque el interventor de este ayuntamiento también la ha atendido y la ha puesto al día de lo cual es la situación. Ella lo sabe, sería bueno que estuviera hoy aquí, sería bueno que estuviera hoy aquí, hombre, hubiera sido muy interesante. Pero en fin, no es una cuestión, como usted dice, buscando una solución, no, no es buscar una solución, es trabajar para levantar un expediente muy complejo. Y yo le digo que en estos momentos podemos decir por la labor técnica, ojo, la labor técnica, que no soy yo quien levanta estos expedientes. Son los técnicos, y le puedo decir que hoy podemos anunciar que hay una solución y este expediente tiene una luz verde de salir adelante. Ese es el procedimiento, eso es lo que ha ocurrido. Nada más la cuestión de todo lo demás que usted quiera ponerle a esta historia, pues bueno, está muy bien, la retórica electoralista, todo eso está muy bien. Pero mire usted, la realidad es que este Gobierno, desde el año 2006, un expediente que estaba ahí desde el año 2006, en el año 2019, pues le va a dar luz verde. Esa es la realidad. Y eso es lo que yo le tengo que decir a usted hoy, y se lo diremos también a los vecinos en su momento oportuno, y lo sabrá todo Jerez. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente. Pasamos ahora a las preguntas escritas de Ciudadanos sobre la ordenanza de la Feria del Caballo. del Grupo Popular, motivo de reasfaltado del circuito. No sé lo que ha querido decir el señor Díaz. Vamos a ver. El penúltimo reasfaltado del circuito en el 2017, pues a los pocos meses ya empezó a mostrar signos de que no había sido bien reasfaltado. Primero empezaron en las redes, ciudadanas y ciudadanos que iban allí a hacer pruebas se quejaban de algunas curvas, aquello siguió deteriorándose. Intervino también la Federación Internacional de Motociclismo, que ya en julio de 2017 decía que había cinco sectores al menos que no estaban en buen estado. El PP denunció esta situación e inmediatamente el gobierno se nos echó encima, nos acusó de engañar, de mentir, que no estaba mal, que no sé qué, pero que lo iban a reasfaltar de todos modos porque se iban a realizar allí unas pruebas de automovilismo que eran súper interesantes para la ciudad. Estas pruebas, por supuesto, no se trajeron, nunca se hicieron, pero sí que se reasfaltó. Y cuando nosotros decíamos y decimos que se reasfaltó porque se había hecho mal el trabajo previo y que habría que pedir responsabilidad a alguien, pues se nos acusaba de mentir, se nos acusaba de engañar. Aunque sí que hay por ahí una declaración del señor Galván en que ya empezaba a reconocer que el material entregado por uno de los proveedores parece que no había sido el adecuado. Así pues, a día de hoy, cuando ya todos sabemos que el circuito no se asfaltó bien en el 2017, cuando todos sabemos que hubo que volver a reasfaltarlo porque no se hizo bien la primera vez, no porque fuera a traer ninguna prueba automovilística ni nada. Y cuando hemos tenido que estar soportando de este gobierno tan veraz y tan transparente acusaciones de pretender engañar, lo que nosotros preguntamos es por qué desde el principio no se hicieron las cosas bien, no se reconoció que había un trabajo mal hecho y por qué no se dijo, bueno, se ha hecho mal, vamos a ver quién es el responsable y vamos a hacerlo bien ahora. Porque por supuesto que tenemos aquí también el acuerdo para la ejecución de reparaciones de la obra de reasfaltado del circuito de Jerez en el que negro sobre blanco y aquí se ha hablado mucho de traer documentos y que si las mentiras tienen las patas muy cortas, etcétera, pues aquí está el documento en el que varias veces se habla y se dice que hay deficiencia y que esa deficiencia hay que corregirla. Así, con este documento en la mano está claro que no mentimos cuando dijimos que había que reasfaltarlo y en todo caso, si alguien mintió, fue el gobierno cuando decía que el reasfaltado no era por deficiencia sino para traer una hipotética prueba de automovilismo que nunca vino. Gracias. Gracias, señora presidenta. Sí, señor Durás, se lo di yo el documento, claro. En muchas de las peticiones que habéis realizado a lo largo de la legislatura y como gobierno transparente, pues le hemos atendido todas, esa también. Hoy llevan ustedes un día de interpelaciones de engaños increíbles, sobre todo en la exposición. Han empezado con el proyecto de capital mundial, con la ruina de proyectos que hicieron ustedes, que creo que ahora lo quieren recuperar. Han continuado con el periodo medio de pago y he tenido que traer aquí todas las facturas del cajón para que usted la viera. Han seguido con el centro tecnológico del motor y además le han comprado la mentira a su delegada del gobierno. Supongo que en los próximos días tendrán también que dar las explicaciones, al igual que su delegada del gobierno. Y ahora traen la del asfalto. Mire, yo creo que además hay recortes de prensa de agosto del año pasado, donde el sustitular es que se han detectado problemas en cinco curvas solo un año después de repararse, ¿verdad? Y además hay declaraciones también, como usted comenta, mías acerca del betún, acerca del betún utilizado en la obra. Por lo tanto, no hemos mentido, hemos dicho la verdad. Había una deficiencia que se han solucionado. Por cierto, además, la garantía, le quiero recordar, que está hasta este verano incluido. O sea, que hasta el verano del 2019, de este mismo año, está el periodo de garantía de la obra que se hizo en 2017. La realidad del asfalto es que se ha solucionado y volvemos a tener un gran premio. Igual que el año pasado volvemos a tener un gran premio. Por cierto, batiendo niveles en la venta de entradas, ¿será que nosotros nos regalamos las entradas como estabais ustedes acostumbrados a hacer? Yo les recuerdo el día antes de las elecciones cuando regalaron 7.000 entradas casualmente en el despacho del teniente alcalde, que había una cola que llegaba a la puerta el día antes de las elecciones, ¿no? O las promesas que están haciendo ahora de seguir regalando entradas. Esa es la política que ellos hacen en el circuito. El tema es que está solucionado. Evidentemente, además, esperemos que no vuelvan a suceder problemas en el asfalto. Si vuelven a suceder problemas, también, como un Gobierno responsable, haremos presupuesto, como hemos hecho aquí, para dotar de contenido económico el presupuesto de Cirgesa y poder arreglar las reparaciones que puedan sugerir o cualquier cosa que pueda salir allí en el circuito. Porque nosotros sí apostamos por el circuito. Ustedes votaron en contra del presupuesto y nosotros votamos a favor. Ha usted comentado también temas de pruebas de automovilismo. Yo me sigo reafirmando, señor Durán. Hay que seguir haciendo actuaciones. Las pruebas de automovilismo hablamos, además, para el 2020. Y lo vuelvo a decir aquí en el Pleno. Y quedan todavía un par de meses de legislatura. Igual usted se desayuna un día con una desagradable sorpresa para usted, como puede ser la llegada de una prueba internacional muy potente para nuestro circuito en 2020. Desagradable porque usted, evidentemente, no se va a alegrar de las cosas buenas, igual que han hecho en esta legislatura. En enero también de este año, por cierto, señor Durán, y declaraciones textuales del párrafo en prensa, según los análisis realizados, la pérdida de rodadura en la pista se debió a la poca calidad del betún. Y son las explicaciones dadas la semana pasada por el vicepresidente y delegado de Economía, Santiago Galván. Yo mismo di las explicaciones de lo que había pasado, señor Durán. Ha enseñado un acuerdo. El acuerdo se ha hecho, señor Durán, porque hemos modificado la tipología del betún y el tipo de asfalto para que el asfalto sea consistente en motociclismo y en automovilismo también, señor Durán. Pide usted todos los informes, yo se los voy a trasladar, se los voy a facilitar, para que usted vea cómo estamos haciendo trabajo también de cara al automovilismo. El circuito tiene que ser de primer nivel no solo en el motociclismo, también en el automovilismo. Yo le insisto, señor Durán, porque a lo mejor una mañana de estas se desayuna usted con una noticia agradable para la ciudad, agradable para la provincia y para Andalucía, aunque a ustedes, evidentemente, les va a fastidiar igual que todo lo que hacemos en el circuito de velocidad. Muchas gracias, señor Durán. Señor Alvaro, primero le ruego que no suponga, en ningún momento, no suponga que nadie del Partido Popular puede no alegrarse de lo que es bueno para Jerez. Yo no sé si su mente es así de retorcida y en su caso pudiera ser, pero yo le aseguro que cualquier persona normal de esta ciudad se alegra de lo que es bueno para Jerez y también, por supuesto, lo del Partido Popular. Ha dedicado usted un minuto de su intervención a repasar este pleno, de lo que ha ido trayendo el Partido Popular. Ha dedicado otro minuto más a vender el futuro. Ha reconocido, ha reconocido por fin, ha reconocido que aquel asfaltado estaba mal hecho. Y entonces la pregunta mía es por qué desde el primer momento no lo reconocieron, por qué tuvimos nosotros que soportar que nos llamaran mentirosos, que nos dijeran que estábamos engañando, cuando lo que hacíamos era denunciar un hecho que está demostrado por el informe que tenemos y por qué usted mismo en esas declaraciones que yo hice referencia y que usted también ha hecho referencia. Esa era la pregunta. ¿Por qué mentieron en su momento? ¿Por qué nos negaron la verdad? Y a eso usted no me ha contestado absolutamente. Señor Rural, si le acabo de demostrar que no hubo ninguna mentira, si le he enseñado los recortes de prensa, donde estoy diciendo que hubo problemas en cinco curvas, en cinco curvas y que también estábamos haciendo modificaciones para las pruebas de automovilismo. Usted no ha vuelto a decir nada de eso. Vamos a ver. Y claro, claro que dudo, que se alegren. Lo están demostrando hoy aquí con el centro tecnológico del motor. Se alegran de que el gobierno del señor Moreno Bonilla haya decidido retirar la Jerez cinco millones de euros en inversión. Se alegran, la aplauden y la apoyan. Se alegran porque ustedes saben que estaba todo perfectamente preparado para firmar ese protocolo y continuar adelante. Y les he pedido antes, en el anterior punto del centro tecnológico, que le pidan a la delegada que rectifique y pida perdón a los jerezanos, porque es necesario ese proyecto para nuestro circuito. Las pruebas de automovilismo, señor Durán, como luego ustedes también son muy propios para decir que no hay nada y que no hacemos nada, yo le traigo aquí un proyecto de modificación del 2018 que ha hecho este gobierno municipal también. Porque este proyecto es básico a la hora de hacer cualquier tipo de obra en el circuito. Es fundamental, sobre todo para aquellos que creemos que el circuito pueda avanzar y pueda atraer pruebas de cuatro ruedas. Esto lo ha hecho este gobierno, señor Durán, para el 2020. Señor Durán, para el 2020. Lo que pasa es que usted lo verá también desde la oposición y nosotros continuaremos trabajando para que sea una realidad, señor Durán. Por lo tanto, las intervenciones que se hacen en el circuito, todas, también ahora que vamos a hacer alguna reforma para el Gran Premio de Motociclismo, para ampliar los aparcamientos interiores, por seguridad, pero también siempre con el objetivo pensado para poder atraer las pruebas de automovilismo internacionales que ahora mismo el circuito no podría albergar. Por lo tanto, hacemos obras para arreglar y que, evidentemente, el trazado pueda continuar albergando las pruebas mundialísticas de motociclismo, pero también sin olvidarnos de las cuatro ruedas y del automovilismo, que es muy importante para esta ciudad. Muchas gracias. 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 Yo también, señora presidenta. Sí, bueno, este es un tema cuando menos curioso que nos han denunciado algunos sindicatos. En la huelga del 8M hubo algún trabajador que encontró, yo no sé si por motivos políticos o por motivos técnicos, se encontró con que no se le permitía hacer huelga todo el día. O sea, literalmente, el documento que tenemos es un correo enviado a un trabajador o una trabajadora en la que se le decía que la jornada de huelga propuesta por las centrales sindicales era de dos horas y que no se podía poner en la incidencia planificada jornada completa. Yo imagino, no quiero ni imaginar, que un gobierno democrático intente poner cortapisas al derecho de huelga de un trabajador, pero para que esto no vuelva a ocurrir, para que esto no vuelva a ocurrir y este tipo de correos no se manden más, deberíamos realmente poner los medios para que esto no ocurra, porque se podría pensar que ha habido, insisto, y no los quiero pensar, se podría pensar que ha habido mala fe aparte de un evidente error. Muchas gracias. Señor Durán, señores del PP, esta interpelación vuelve a demostrar la coalición política sindical que tienen con un sindicato ese que, entre los bajos, llaman el del beso, que lo llaman el del beso, por lo que todos sabemos que pasó en la feria de la lista del ERE, en la bodeguita y todas esas cosas. Y le digo simplemente porque ese sindicato hizo esa manifestación falsa de todo punto, ustedes la repiten, porque ustedes y sus amiguetes son unos artistas de la utilización de la mentira falsa, y obviamente, como es una falsedad, yo no puedo darle los motivos que justifiquen una situación que es mentira, absolutamente mentira. Y ahora me sacará el correo. Bueno, el correo ya se lo he comentado. Es verdad que hay un sindicato mayoritario, por cierto, mayoritario en este ayuntamiento, que se extrañaba de este correo. Yo también, nuestro grupo también se extraña, y por eso por lo que le pido explicaciones. ¿Cómo es posible que se mande un correo a una persona que quiere poner jornada completa de huelga y se le ponga corta pisa? Esto es lo que no entiendo. Y yo le rogaría que en el futuro no volviera a ocurrir, porque evidentemente, si esto es así, es un atentado grave contra el derecho de huelga. Y el correo existe, el correo existe. Los, no sigan de verdad instalados en esa mentira. Ese correo es de un empleado de la biblioteca municipal que por su cuenta y riesgo traslada a otro empleado lo que él quiso trasladar. No es un correo de ningún miembro del Gobierno municipal ni de ningún miembro de Recursos Humanos. De ninguno. Mira, lo que, como ya le he dicho, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Aquí lo único que tenemos es la comunicación de Recursos Humanos, que hizo el día 6 de marzo. Mandó un comunicado a toda la plantilla recordando el código de la incidencia que tenían que poner fichajes del reloj, quienes quisieran hacer huelga. Y el día 7 de marzo nosotros, el Gobierno municipal, pues hace otro comunicado a la plantilla, otro comunicado a la plantilla diciendo que era absolutamente mentira lo que estaba diciendo la CGT. Yo lo único que le puedo decir es que el día 8 de marzo 82 personas quisieron y pudieron hacer, ejercer el derecho a la huelga, 35 a jornada completa y 47 a jornada parcial. Si hubiese habido algún tipo de obstáculo, ninguno habría podido hacer jornada de huelga. O sea, que eso es mentira. Y quiero aclararle una cosa, que un sindicato mayoritario no quiere decir que tenga la mayoría de la plantilla detrás. Es bastante diferente. Mayoritario no es que la mayoría de la plantilla esté detrás. Cuidado con los términos que estamos utilizando para hacer verdad cosas que no son verdad. Yo lo único que le digo, los señores del PP, de verdad, que todo no vale. Que no vale todo que utilizar la técnica de la mentira y la manipulación. Tiene un camino y es el camino que se está demostrando. Usted pone en palabras del Gobierno el correo de un trabajador que suelta. La realidad es esta. 82 personas fueron a la huelga, 35 a jornada completa, 47 a jornada parcial. O sea, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Las acusaciones no pueden salir gratuitas. De verdad que no. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas escritas. Sobre la ordenanza de la Feria del Caballo. Muchas gracias. En una reciente entrevista en un medio local, el teniente de alcaldesa de urbanismo y dinamización cultural, Francisco Camas, preguntado sobre la actualización de la ordenanza de la Feria del Caballo de Jerez para fijar el nuevo marco en la relación entre caseteros y terceros que explotan realmente las casetas, lo que ya afirmaba y digo literal, tengo interés en plantear esto y sacarlo adelante y esperemos que en la próxima legislatura podamos hacerlo en beneficio de una feria mejor. Por eso, es por lo que le preguntamos cuál es el motivo por el que no entrará en vigor la nueva ordenanza de la Feria del Caballo en este año 2019 y si se ha dado participación a grupos políticos, a judicatarios de casetas y a los hosteleros para trabajar en el borrador de la ordenanza. Muchas gracias. Gracias. Tenemos la voluntad de hacerlo. Creo que se han enviado los grupos políticos, se han enviado el borrador y nadie ha respondido, nadie ha contestado nada al respecto. Sigo manteniendo lo mismo que dije. Creo que la Feria de Jerez necesita regularse para el futuro y partiendo de la realidad en la que estamos con las incidencias que se han venido dando en los últimos años, Pero también entiendo y usted lo comprenderá que tampoco creo que es una cuestión prioritaria que tengamos que hacer de esto algo verdaderamente importante para la ciudad, que sí lo es, que es importante, pero no lo más importante. Por lo tanto, vamos a seguir en esa senda y seguiremos con el borrador mejorándolo y, por supuesto, no se va nunca a sacar una ordenanza con lo complejo que es y con lo de matices que tiene, porque una de las cosas que también a veces un cambio de ordenanza conlleva es la cantidad de posiciones encontradas que hay en este sentido. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea, vamos a intentar sacarla, una regulación conforme, lógicamente, con el compromiso de todos los grupos y, lógicamente, por el bien de la feria y de la ciudad. Señor Pérez. Siguiente de Ciudadanos sobre las Happy Feds. Muchas gracias. Bueno, desde el pasado 23 de febrero hasta el 3 de marzo se ha celebrado en el Parque González-Ontoria de Jerez el Happy Fest, un evento creado para la diversión y entretenimiento de la familia. Y era simplemente en esta pregunta, bueno, preguntarle por la valoración que hace del evento y preguntarle por los asistentes a esta celebración y el coste que ha supuesto para las arcas municipales. Muchas gracias. Sí, bueno, esto ha sido una iniciativa privada, esto no ha sido organizado por el ayuntamiento, ha sido en particular una empresa que ha solicitado organizarlo y, entonces, por lo tanto, nosotros… Esto no ha costado dinero a las arcas municipales, al contrario, han pagado las tasas correspondientes y eso es lo que le puedo decir. Es decir, ¿usted estará de acuerdo con las iniciativas privadas o no? Creo que ha sido muy, muy, muy positiva, creo que ha ido una afluencia de público… ¿Usted no se pasó por ahí? Por fuera. Ah, por fuera. Pues hubiera sido interesante que hubiera también observado por dentro y hubiera hablado usted también con los que allí estaban. Ha sido muy positiva, ha sido muy positiva. Siguiente pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos Aérez sobre la nueva comisaría de policía local. Se retira. Vale. Pues siguiente pregunta oral del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre Muros Libres. Expresarte. Gracias. Hace pocas semanas se ha puesto en marcha, por parte de la Delegación de Juventud, el programa Muros Libres, Expresarte. Un programa que va a poner a disposición de los amantes del graffiti distintos espacios urbanos para que puedan desarrollar su arte. Hemos podido conocer que, por parte de la Delegación de Juventud, se ha llevado a cabo un proceso de catalogación de los muros públicos y privados susceptibles de ser utilizados en el programa, determinándose hasta 24 espacios para el graffiti repartidos por toda la ciudad, que suponen alrededor de 2.000 metros de pared. Asimismo, según han informado desde la Delegación, el programa contará con grafiteros de la ciudad que cuentan con reconocido prestigio a nivel nacional y que han realizado obras de arte por toda la geografía española, siendo estas personas quienes acompañarán a los chicos y chicas jóvenes participantes en este espacio de aprendizaje y de arte en la calle. Además, durante la presentación del programa se advirtió que las propuestas pasarán un filtro para evitar que las obras puedan trasladar mensajes xenófobos, racistas, machistas o violentos. Y si bien nuestro grupo está totalmente de acuerdo con parte de este tipo de iniciativas que fomentan la convivencia y favorecen el desarrollo creativo de los jóvenes, entendiendo que son una gran oportunidad para que puedan expresarse a través de la pintura mural y el graffiti, hay algunas cuestiones del programa que nos generan ciertas dudas. Por ello, que planteamos las siguientes preguntas. En primer lugar, en referencia a la catalogación de los muros realizadas por la Delegación de Juventud, ¿cuenta dicha catalogación con algún tipo de informe de la Delegación de Urbanismo que los avale como espacios idóneos para el desarrollo del programa? Por la información de la que disponemos, entendemos que son los grafiteros los encargados de gestionar el programa, gestión de espacios, filtros de mensajes, selección de participantes, si bien entendemos que dicha gestión debe ser supervisada por un técnico municipal que sea el responsable último del desarrollo del programa. ¿Se ha designado a algún técnico municipal para esta tarea? Y por último, si bien de la información disponible entendemos que el programa está abierto a la participación de jóvenes de ambos sexos, ¿se ha tomado algún tipo de medida para asegurar la cuota de participación femenina en este programa? Gracias. Este es un proyecto ambicioso que venimos trabajando en Juventud desde el 2016 de la mano de urbanismo. Nosotros identificamos los muros públicos y algunos muros privados con los que hemos trabajado con los propietarios para que no se dieran el uso en los muros. Tenemos el mapa de los muros, lo ha hecho urbanismo y lo que tenemos es la localización de esos muros públicos. No lo gestionan los grafiteros. Nosotros, hay un equipo de juventud que es el que recoge el boceto, controla que el diseño… Es verdad que no podemos poner temática porque una de las iniciativas que nos trasladan ellos es la necesidad de ser creativos. Si condicionamos en la temática, pues ellos ya se sienten alterados en la obra que tratan de expresar. Pero si recogemos un boceto, una vez que presentan el boceto y el boceto con los técnicos de juventud, se analiza y ve que no hay daño para ninguna de las cuestiones que hemos dicho anteriormente, se da la autorización por escrito para que si la policía local se acerca en las funciones de seguridad y de velar los muros públicos, pues que ellos puedan demostrar que tienen la autorización del ayuntamiento. Y en cuanto a la transversalidad y la igualdad de género, yo creo que venimos demostrando que siempre está presente en nuestras opciones. El fin de semana con Andalucía Beatles, la persona que tuvo, yo creo que el honor de ilustrar gráficamente todos los murales, pues era una chica, una grafitera. Y el planteamiento que ellos nos hacen es, estamos trabajando en este sentido, recuperar una parte de los muros de la vía del tren y sería una batalla entre chicos y chicas. Las grafiteras harían un tramo de las líneas del tren y los grafiteros un tramo. Y es una batalla entre chicos y chicas. Esa es la propuesta que ellos mismos nos han hecho porque nosotros estamos con ellos intentando fomentar que haya más chicas expresivas, más que las hay. Lo que pasa que es verdad que culturalmente todavía les cuesta dar ese paso, que igual que ellos se encuentran y quedan para pintar, pues ellas se ven más solas y se integran perfectamente. Pero hay que poner en valor y hacer visibles para que sean un modelo efectivo para toda la población. Así que en eso estamos. La última pregunta del Grupo Ganemos, Jerez, relativa a la puesta a disposición del uso de una vivienda a las asociaciones de San Isidro. Muchas gracias. ¿Por qué las diferentes condiciones que las parten acuerden? Sí, bueno, efectivamente he comprobado que hay una vivienda que es propiedad de patrimonio, no de moviesa. Tengo que especificarlo. Y en esa vivienda ha habitado una persona que ha fallecido recientemente, pero tengo que decirle, yo lamento mucho, pero no comparto su planteamiento porque debido a la escasez de vivienda que tiene este municipio, además no entiendo cómo, viniendo de un grupo como el suyo, que en eso coincidimos normalmente, que hay que tener más vivienda y sobre todo viviendas sociales, evidentemente esa vivienda vamos a rescatarla, vamos a investigar si está vacía o no está vacía y, por supuesto, vamos a darle el uso que tiene que tener, que es una vivienda. Y si es posible, a alguna familia que lo necesite, más todavía. Y en relación a lo que me plantea de asociaciones, he estado hablando con el presidente de la ELA y por lo que yo conozco la ELA me consta que no hay ninguna petición por parte de ninguna asociación. Afortunadamente, esa ELA tiene locales magníficos para la Asociación de Mujeres y para todo lo que necesiten. Me asegura el presidente que si hay alguna asociación que necesita un local o necesita reunirse, que no hay absolutamente ningún problema y todos los locales están a disposición para lo que necesiten. ¿Vale? Gracias. El presidente del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre la póliza de seguro de accidente de convenio con la que debe contar cómo es esa. Sí, esa la retiramos porque no la ha respondido en una interpelación anterior. Pues la última del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la imposibilidad de acceso al local del centro de barrio de la calle Ayala por parte de la Asociación de Vinos de Vecinos. Muchas gracias. En un reciente encuentro con la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos Pozo de la Víbora en Picodeña Baja hemos tenido conocimiento, entre otras reivindicaciones, de la imposibilidad del acceso al local del centro de barrio de la calle Ayala por parte de esta asociación vecinal. Una asociación, además, bueno, que está válidamente constituida y perfectamente reconocida por la Junta Andalucía y teniendo en cuenta el trabajo que realizan las asociaciones vecinales de la ciudad a la hora de estimular la participación ciudadana en el barrio y su capacidad de interlocución de los problemas vecinales con el ayuntamiento, es por lo que le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa por la que este colectivo vecinal no tiene acceso al centro de barrio y a la documentación de la Asociación de Vecinos requerida a la alcaldesa? Aunque tenemos constancia de que en el día de ayer, pues sí parece que ha habido algún avance. Y en manos de quien se hallan las llaves de esta sede de titularidad municipal. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Ha habido un conflicto vecinal entre la Junta Directiva saliente y la entrante y, bueno, pues nosotros estuvimos recientemente con los vecinos, con los dos colectivos, porque también en este centro de barrio desarrolla su actividad una asociación de mujeres y, por tanto, intervinimos como mediadores en este conflicto vecinal. Nos emplazamos a una reunión en esta semana que se celebró el lunes entre los técnicos de participación y de patrimonio. Han estado en contacto con los dos colectivos. Al final se ha llegado un entendimiento, van a ser un uso compartido de las instalaciones y yo creo que hay un buen entendimiento entre las dos partes. Yo creo que ha sido un conflicto básicamente interesado y manipulado por gente que ha estado detrás de este asunto y creo que desde la concordia, desde la buena voluntad que existe entre ambas partes, cuando hemos puesto a los dos colectivos en frente, pues se ha dado una solución. En los próximos días se va a crear una comisión gestora del local, en el que habrá un representante de ambas asociaciones y tendrá un calendario de uso. En este sentido, esperemos que en los próximos días también recojan la llave de los locales de Cortijillo y Teodoro Molina y como hemos hecho durante todo este mandato, llegar a acuerdo con todo el mundo, buscar el entendimiento, el espacio de concordia. Lo hemos hecho nosotros con la oposición durante estos cuatro años, por eso la ciudad va mejor, porque hemos construido ciudad y por tanto lo que tenemos que hacer también es construir un ambiente de concordia en las asociaciones de vecinos y sobre todo una asociación que tiene bastante actividad, una nueva junta directiva que quiere seguir trabajando por su barrio y que se vaya viendo las mejoras que se han realizado durante este mandato, como han sido el asfaltado de calle, la sustitución LED de las luminarias y otras tantas cosas como se ha hecho a través de Medio Ambiente, un parque canino, también Avenida Reina Sofía que se está reparando y se está actuando, que el Partido Popular les engañó durante muchos años prometiéndoles que iba a terminar esa corona, ese tramo de esteve hasta el hospital y que al final no se ejecutó. Pues este Gobierno ha cumplido con los vecinos y nuevamente buscamos ese acuerdo entre las partes y finalmente lo hemos conseguido. Yo creo que hay buena disposición de los dos colectivos y de este Gobierno que busca el entendimiento. Gracias por ver el video.